Aquí otra vez estoy pensándote No sé por qué te extraño Si somos dos extraños, yeah Comenzó con un beso apretado Y terminó un poco más carado Ay, Dios mío, ¿qué fue lo que hicimos? Es que la noche fue oportuna Pa' lo que siento no hay vacuna Y es que yo no te puedo olvidar Y tu belleza que no me ayuda Tú abusas, me usas, lo sabes, me gusta Y por más que trato No se me quita Esto no se me quita El sabor de tu boca Sigue estando en mi boca Y eso no hay quien lo frené Fue sin avisor Y ahora me tiene la mente en la luna Y los pies en el piso No se me quita Esto no se me quita El sabor de tu boca Sigue estando en mi boca Y eso no hay quien lo frené Fue sin avisor Y ahora me tiene la mente en la luna Y los pies en el piso Mamacita, yo te vi Me gustaste tanto Pasaste por el lado Y me quedé mirando Sentimos una conexión de inmediato Me subiste al cielo Y me quedé ahí un rato, baby Es que tu cintura candela Te pegas y ya siento que tu piel me quema morena Descontrola mi sistema Tienes algo que no lo tiene cualquiera, mi nena Y es que la noche fue oportuna Pa' lo que siento no hay vacuna Y este yo no te puedo olvidar Y tu belleza que no me ayuda Tú abusas, me usas, lo sabes, me gusta Y por más que trato No se me quita Esto no se me quita El sabor de tu boca Sigue estando en mi boca Y eso no hay quien lo frené Fue sin avisor Y ahora me tiene la mente en la luna Y los pies en el piso No se me quita Esto no se me quita El sabor de tu boca Sigue estando en mi boca Y eso no hay quien lo frené Fue sin avisor Y ahora me tiene la mente en la luna Y los pies en el piso Aquí otra vez Estoy pensándote No se por qué te extraño Si somos dos extraños